Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi hijo? Estoy vigente Jarmurdo Que guapete de este proceso chihuaca pero con copete Toca todas las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que voy a tener mando a tu tía, voy a tener mando a tu abuela Voy a tener mando a tu vecina ¿A qué comenzamos Jarmurdo? Que agradable copete en el día de hoy.jpg Claro que sí, campeones, dale a like por el número de centímetros que quiera que crezca este copete ¡Oh my God! ¡Yuhuu! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo los posibles juegos de Playstation Plus Febrero 2020 y en el culo te revienten Jarmurdo ¿Y qué mierda nos traes este mes? Bueno, pues realmente os voy a comentar todo lo que más está sonando y demás Lo vamos a poner en el canal Y quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis respecto al tema Si pensáis que estos títulos sí que van a salir O si pensáis que no van a salir, ¿vale? Yo realmente, pues bueno, primero os comento la noticia Y luego os doy mi opinión personal ¿Vale chavales? Así que dicho esto, vamos al lío El primer título que suena bastante fuerte Y que lleva sonando ya varios meses Es el título de Inside, ¿vale? Sí, esto es como si fuera una especie de postre O bien sea lo que viene siendo un yogur con avena O en su defecto un plátano de canarias O en su defecto una pepitilla con tomate ¿Vale? ¡Vamos allá! Este título es un videojuego de PlayD ¿Y quiénes son esos? ¿Los de PlaySchool? No, son los creadores del maravilloso Limbo Que vuelven a apostar por la experiencia jugable en dos dimensiones Y por el estilo oscuro y lúgubre en su dirección artística En un cautivador mundo oscuro que protagoniza un niño Que durante su aventura muere de todas las formas inimaginables ¿Vale? Un juego que combina plataformas, puzzles Y una historia no exenta de capacidad crítica e intelectual Y con una importante carga emocional Bueno chavales, otro título que está sonando muy muy fuerte Y que ya ha sonado en más de una ocasión Es el título de What's Dogs 2 Jarmurdo me encanta tu inglés Una vez más os digo que me lo dejéis en los comentarios Cómo se pronuncia todo esto ya que digamos De que tengo déficit de idioma inglés Pit English, oh yeah Secuela del videojuego de aventura, acción e infiltración What's Dog Donde el jugador encarna a Hayden Un hacker con grandes habilidades Basado en el uso de las nuevas tecnologías Y con la habilidad de hackear para alcanzar sus objetivos La historia del lanzamiento evoluciona en un universo moderno Abierto y siempre conectado Que en esta ocasión nos lleva a la bella ciudad de San Francisco En la costa de California Oh yeah Con intención de lograr algo más icónico en términos de escenarios La urbe tan poco frecuentada por los videojuegos Parece un lugar de excepción para las persecuciones Los tiroteos y las maniobras de hackeo que han hecho conocida a la saga Esta secuela adopta a otros protagonistas como Marcus Solamente el nombre acojona Muchos más integrados en la cultura del hackeo Y lo rodea de un argumento que promete mejorar las flaquezas del original Para optar por algo más relacionado con un activismo Con el que el jugador sienta empatía La campaña del título firmado por Ubisoft Monreal Se verá de nuevo acompañado por un multijugador Que trata de aprovechar las virtudes que ya presentó el título original Bueno deciros que este juego al final Pues superó bastante las expectativas Ya que digamos que el 1 Acordaros que polémico fue Y por lo tanto digamos de que El título no está nada mal Había mucha gente que esto le va a hacer ilusión Habrá gente que diga ¡Halmurto! Pero yo prefiero que no lo metan Claro que si estás en tu derecho Como humano que eres ¿Vale? ¡Vamos allá! Y por otro lado sería el título de Assassin's Creed Origin ¿Vale? Vayek y su águila Senu Es el protagonista de Assassin's Creed Origin El regreso de la franquicia de acción En mundo abierto de Ubisoft Tras su merecido descanso en el 2016 El videojuego ha sido desarrollado por el equipo Tras el estupendo Assassin's Creed Blafla Yo realmente le jugué Y piun 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 Que si águilas, que si la hostia, que si barcos, que si piratas Y observa, esta vez, abundantes cambios jugables Con una experiencia jugable más centrada en la naturaleza Y con un cuidado histórico retrato del antiguo Egipto Ambientado exactamente en el año 50 a.C. ¡Joder! Yo me acuerdo de esa época, era increíble Bajo el reinado de la emblemática Cleopatra Fijaros, eh, está aquí hasta Cleopatra ¡Oh sí! ¡Oh my God! Donde se tratará los orígenes de la hermandad La aventura garantiza entornos desérticos fluviales con el río Nilo Como lugar destacado Así como ciudades con abundantes templos Pirámides y monumentos como Menfis o Alejandría Si alguna vez habéis ido a Egipto Dejadmelo en los comentarios, chavales Por supuesto, tampoco faltan las figuras históricas Que tanto ha caracterizado a la saga de acción y aventuras A la mencionada Cleopatra Se unen también otros personajes Como Julio César O el faraón Petolomeo 13 ¡Joder! Que protagonizan abundantes intrigas Palaciegas De las que tomamos partido A mí sí que me hubiera gustado haber ido alguna vez A Egipto, ¿no? Simplemente pues para ver las pirámides Echarme para ahí una foto de en plan Postureo para el Instagram Y toda la historia Y como nunca he ido a Egipto Estoy por coger con un chroma key Ponerme una pirámide de Egipto atrás Y decir ¡Oh chavales! ¡Ya estoy aquí! ¡Vamos allá! Assassin's Creed Origins ACO ha contado con una labor de desarrollo de 4 años Así como un camino donde ha ido sumando coqueteos con la progresión Y los elementos roleros Así como aumentando las posibilidades de movimiento Con la opción de bucear Para encontrar algunos secretos de su modo historia Que se encontrarán bajo las aguas Las opciones de combate asimismo crecen de igual forma Puesto que además de las habituales alternativas Cuerpo a cuerpo El héroe Vayek Que no es el único protagonista Cuenta con un escudo y un arco Que defenderse Y una mecánica de lucha completamente remozada Así que bueno Opinión de todo esto Que ahora es cuando viene la chicha ¿No? Donde Hargur 2 siempre se moja Y por lo tanto digamos De que bueno Para eso estamos ¿No? Yo en mi opinión personal El título de Inside Pues puede que coja y que lo metan ahí Como para relleno ¿Vale? Y luego el título de Watch Dogs 2 Pienso que sí que podría caer Ya que digamos que lleva bastantes meses sonando Por el contrario El título de Assassin's Creed Origin Yo lo vería que sería un título Que no tiene mucho mucho tiempo Y por lo tanto no creo que Sony Se le ocurra meter este título Se está hablando de que bueno De que a lo mejor en la presentación De Playstation 5 Se puede coger Y se puede Ubisoft ¿No? Puede coger y puede mostrar Un anuncio ¿No? De un nuevo título Que está trabajando Ubisoft Que sería el Assassin's Creed Raganoth O Ranagoth O como cojones se pronuncie ¿Vale? Y por lo tanto Yo creo que Ni Ubisoft va a coger Y va a anunciar el título De Assassin's Creed Ranao Que está filtrando Y se está rumoreando mucho Ni tampoco Va a salir En lo que viene siendo Los títulos del Playstation Plus ¿Vale? Febrero 2020 Ojalá Me equivoque ¿Vale? Y lo digo así de claro Porque realmente Este título Pues realmente le va a hacer ilusión A mucha gente Recordar que bueno Que para el que lo tiene Pues esto realmente Pues no esto ¿Vale? En mi caso Pues bueno Pero me pondría contento Por la gente que no lo tiene Y que a lo mejor No han disfrutado de él Y toda la historia Ahí sí que estaría Pues eso Más contento y demás ¿Vale chavales? Y el Watch Dogs Dodge Exactamente lo mismo Y demás Me parece que son títulos Bastante contendentes Son dos platos bastante fuertes Pero ya veremos a ver Qué es lo que sucede Que sepáis Que la semana que viene Se anunciarán los títulos Del Playstation Plus Confirmados por Sony Al final a ver si son estos O son otros Y también por otro lado Que sepáis que estos títulos Se podrían descargar ¿Vale? Lo que confirme Sony El día 4 de febrero Entonces bueno Ya veremos a ver Que lo que sucede Dejarme en los comentarios Qué opináis Que si os gustaría O no os gustaría O qué juego gustaría Que metieras y demás Y por lo tanto Hasta aquí el vídeo ¿Vale chavales? Así que si os ha gustado el vídeo Dale a like Coméntame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu tía De eso a tu vecina Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós